¿Y en Estonia tienen miedo o protegen el idioma como lo protegen aquí en algunas comunidades? ¿O si se creen que los quieren avasallar o acabar con su idioma? Bueno, la historia de Estonia es una historia... Estonia fue un país... Los países gálticos fueron los últimos países cristianizados de Europa. Lituania fue el último en el siglo XIV. Entonces, las tradiciones paganas todavía están muy presentes en esas culturas. En ese sentido... Perdón, ahora he perdido el hilo de lo que me preguntabas. ¿Se temen perder su idioma? Sí, bueno, a ver, todos los pueblos pequeños temen perder su idioma. Todos, todos. Es decir, ellos, los estonios, estuvieron sometidos por las armas. Es decir, cuando los cruzados alemanes fueron expulsados de alguna manera de Tierra Santa y dijeron que aquí solamente órdenes hospitalarias, cuidar enfermos y tal... Naturalmente, el carácter alemán se reveló. No, nosotros queremos luchar. ¿No? Entonces, fueron al Papa y le dijeron, nosotros queremos luchar. Entonces, propusieron las cruzadas del norte. Y se centraron en las cruzadas del norte, que se llaman cruzadas del norte, ¿no? Entonces, los caballeros teutónicos, las órdenes religiosas, monjes, guerreros, empezaron a invadir los territorios paganos del Báltico Oriental. Los prusianos, bueno, los prusianos que existían, los actuales lituanos, y luego todos esos pueblos que eran pequeños tribus, o pequeños, no eran reinos, eran tribus. Y esos pueblos, pues, los avasallaron, los germanizaron. Pero, en el fondo, aparte de los lituanos que se acercaron y que se unieron a Polonia, letones y estonios están... reconocen que la cultura alemana los ha salvado. Porque eso ha evitado la rusificación. Es decir, eso nos ha convertido en países occidentales. Y en la frontera oriental de los países bálticos está la frontera entre Oriente y Occidente. Que es muy clara, que es muy clara. Además, si uno va, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, claro, son idiomas con pocos hablantes, ¿no? Los lituanos son unos tres millones y pico, los letones dos millones y pico, y los estones un millón de hablantes. Porque son un millón trescientos mil, pero hay una minoría rusófona que vive allí y habla ruso. Luego está la población, los exiliados que formaron comunidades muy importantes, sobre todo en Canadá. Primero en Suecia, luego en Canadá, en Estados Unidos. Toronto se convirtió en la capital del exilio estonio, ¿no? En Australia, en Argentina. Y esas comunidades mantuvieron el espíritu vivo, es decir, crearon escuelas donde los hijos de los inmigrantes estudiaban en su propia lengua. Además de estudiar en la lengua del país al que llegaban. Con lo cual, por ejemplo, los actuales políticos, los mayores políticos de las repúblicas bálticas, casi todos proceden del exilio. El actual presidente de Estonia nació en Estocolmo y se formó en Estados Unidos. La antigua presidenta de Letonia, a la que pude conocer personalmente, era muy pequeñita, pues emigraron primero a Marruecos porque su padre trabajaba en las minas y tal, era un ingeniero. Luego fueron a vivir a Canadá y ella se formó en Montreal y habla español y estudió español en Montreal, ¿no? Y claro, y habló un frontez perfecto, pero llegó a ser presidenta y una de las mejores presidentas de Letonia, ¿no? Y así, no en el caso de los intelectuales, pero sí de los políticos. Gracias. 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 Gracias.